Música Todos los países desde la Convención de Discapacidades Tienen por ley que designar políticas públicas Que faciliten la inclusión laboral de personas con discapacidad visual Las barreras principales que se están dando Tanto gubernamentales como privadas Son las barreras actitudinales Las personas no quieren abrir los espacios A pesar de que hay ya compañeros con un título de educación superior Lamentablemente en la región iberoamericana Todavía hay muchas personas con discapacidad visual no detectadas Que no conocen claramente los procesos de inserción Que los estados deben generar Para que puedan ser autónomos e independientes Lo que se busca es poder abrir a otras instituciones de gobierno O a otros programas de inserción laboral Bien generales o bien para personas con discapacidad Que puedan sumarse a esta iniciativa Y contribuir al crecimiento y a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible El trabajo de la FOAL empieza desde la capacitación De los profesionales de territorio Que tienen que adquirir competencias para poder adaptar contenidos Y adaptar currículos y adaptar herramientas metodológicas Que faciliten la inclusión de estas personas con discapacidad visual Nosotros tenemos un curso de formación metodológica para los facilitadores Se les enseña formación de grupo, trabajo en equipo, la metodología a impartir Cómo desarrollar el programa, elaborar los objetivos Son lugares a donde las personas con discapacidad visual Las comunidades educativas y las instituciones educativas pueden acceder Para por un lado encontrar profesionales capacitados en esa área Y también es un lugar que produce material adaptado Que cuenta con tiflotecnología O tecnología accesible para personas con discapacidad visual Partiendo de que la tiflotecnología son aquellas herramientas Conocimientos materiales y desarrollos Que permiten la equiparación de personas con discapacidad Y que la produce para que esto pueda a su vez ser utilizado por personas Por estudiantes con discapacidad visual que están en proceso formativo Va dirigida a la población con discapacidad visual Y también a la población sin discapacidad visual Porque partimos siempre de que la persona con discapacidad visual Puede aprender a manejar estos recursos A manejar una computadora, a desenvolverse bien en una computadora Para que se pueda equiparar Pero también, por ejemplo, los docentes regulares O los empleadores en este caso También deben saber que estas herramientas existen Para conocer un poco el alcance de esos niveles de equiparación Entonces lo que se busca con este encuentro Es dar herramientas a los centros de formación profesional O a aquellos docentes como ministerios de trabajo O centros de rehabilitación Que trabajan con ellos Para poder viabilizar esto En la que poder egresar a estudiantes con discapacidad visual Que mañana van a ser insertados en el mercado laboral El concepto todos tiene que ser un todos En el que realmente estemos incluidos Si no sea tan segregado Ni haya que seguir haciendo actividades independientes o paralelas Para poder conseguir una oportunidad ¡Gracias!